... Enseguida nos acercamos a la última entrega literaria del escritor compostelano, el amigo Jacobo Otero, el instructor que nos lleva a tierras menorquinas, el atraco en frugun brindado, en fin, ahora lo va a contar en unos minutos. Nos pide paso de nuevo el compañero Juan Domínguez, vamos al salón de actos de la Escuela Municipal de Música, Emma, donde ofrece esta tarde noche, en un ratito, el primer concierto de la temporada, la Asociación Filarmónica de Almería. De nuevo contigo, Juan, cuéntanos. Sí, Joaquín, efectivamente, aquí estamos, como bien decías, y algún día nos van a matar porque están en pleno ensayo, la verdad hay que agradecer la generosidad que un día y otro van teniendo los músicos, los artistas, con el programa Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Primer concierto organizado por la Asociación Filarmónica de Almería, 8 de la tarde, el lugar en el que nos encontramos, aquí en el ESMA, con Harmony 21 y Juan Miguel Murani al piano. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primera pregunta que se estarán haciendo los espectadores Harmony 21, dirán, ¿eso qué? Bueno, Harmony 21 viene, el nombre viene de una agrupación de vientos que había en la época clásica, que estaba formada por dos oboes, dos clainetes, dos fagotes, dos trompas y un contrabajo. Entonces nosotros nos dedicamos realmente a la música que se hace para vientos y todos los instrumentos que pueden tocar alrededor de ellos, como es un piano en este caso, como puede ser la voz, puede ser la percusión, diferentes. Pero sí que básicamente el grupo, la palabra Harmony viene de armonía, era el grupo que hacía la armonía en las orquestas en la época clásica. ¿Sois de la zona próxima aquí, casi vecinos nuestros, porque la mayoría sois o bien de la zona de Murcia o muy próximo por ahí por Alicante? Bueno, ejercemos nuestros trabajos allí. Yo no soy de allí, pero hay otra gente que es de Alicante, sí que hay murcianos, un poco de todo. Pero los músicos estamos por todas partes. Sois nueve componentes, pero lo cierto y verdad es que hoy aquí en Almería habéis venido lo que son de cuatro y, como decías, todo música de viento. Sí, sí, nosotros nos dedicamos siempre a los vientos y, como te he dicho antes, dependiendo del programa, pues la formación es flexible en nueve, ocho, siete personas, no dependiendo del programa, a interpretar. Juan Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habitualmente vas con el grupo Harmony o...? Pues esta es la primera vez. ¡Jolín! Y digo yo, ¿habitualmente vas con ellos? Sí, es la primera vez que estuvo con ellos. Me lo dijeron hace poco, y te gustaría tocar Mozart y... Y yo, ¡uh, encantado! Habéis tenido, me imagino, si es la primera vez, que habéis tenido que ensayar mucho, porque no es fácil el tema, ¿no? Sí, hemos ensayado por lo necesario. Una vez que ya ves que la obra ya está montada, pues para adelante, ya no hay ningún problema. Me han dicho que ha ido muy bien lo que es la venta de entradas, que va a haber una afluencia masiva de espectadores. ¿Qué van a poder escuchar aquí, en esencia, esta noche? Pues esta noche, repertorio del clasicismo, de los grandes maestros que son Haydn, Mozart y Beethoven. Casi nada. Casi nada. Mozart, el quinteto con vientos, y de Beethoven también el quinteto con vientos, que es un poco posterior, pero bueno, que también la estética más o menos es parecida. Y una obra de Haydn que toco yo solo en la primera parte, que es la fantasía en do mayor, muy espectacular para la época y que yo creo que va a ser una novedad. Porque no se toca mucho. Miguel, hemos tenido que esperar unos minutillos para que al final sí los equipos y tal, y la verdad es que suena a las mil maravillas, ¿eh? Bueno, eso intentamos, nos dedicamos a esto, y claro, tiene que sonar a las mil maravillas, ¿no? ¿Qué instrumentos de viento están aquí esta noche? Pues somos clainete, trompa, fagot y opoe. Ocho de la tarde, y ahora os voy a pedir el pequeño favor, que me van diciendo siempre que sí, espero que algún día, porque me van a dar un corte y me dicen que no, ¿es viable que en atención a los espectadores del programa nos ofrezcáis unos fragmentos de lo que se va a poder escuchar aquí esta noche? Sí, sí, claro. Pues mira, yo ahora me quito de aquí, tú te sientas, os sentáis en vuestro sitio, y cuando yo diga adelante, vamos a ello, ¿de acuerdo? Miguel, muchísimas gracias. Juan Miguel, muy amable, muy amable. Joaquín, pues ya me quito del medio, se están acomodando, como decía, ocho de la tarde, primer concierto de la temporada, organizado por la Asociación Filarmónica de Almería, Harmony 21, y Juan Miguel Murani, al piano. Vamos ya, sin más dilación, precisamente, a pasar a escucharles. Adelante. Amén. Gracias por ver el video. Bueno, un regalito musical, es un pequeño aperitivo solamente, si están interesados, en un ratito comienza ese concierto. El primero de la temporada de la Asociación Filarmónica de Almería. Harmony 21, con Miguel Piano, o con Miguel Murani, por cierto, al piano, como le vuelan las manos a este señor. Gracias señores por concedernos este regalo musical. Bueno, en el mundo de la literatura nos acercamos a la última entrega, la última novela de este gallego de Santiago de Compostela, que vive entre nosotros hace ya unos cuantos años, que se llama Jacobo Otero, y que nos acerca a través de la novela policíaca, pues bueno, un atraco a un furgón que nos lleva hasta una isla maravillosa que es Menorca. Está en Mahón, en un puerto natural de los más importantes de Europa, por cierto. Bienvenido, buenas tardes, Jacobo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Encantado, encantado de estar aquí. Mira que te gusta a ti escribir, tío. Pues la verdad que sí. Es que no paras. La verdad que sí, ya te digo. Parece que tenía yo muchas cosas dentro y al final estás haciendo. Claro, está claro. No tiene otra explicación esto. Aparte, tuvo mucha cosa que contar y de hacerlo bien, porque alguna de estas novelas que le digo, oye, tráete todas. Porque no sé si desde la primera que publicaste nos conocemos que estuviste en este plato, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, desde la primera vez ya digo, me diste la oportunidad. Esta es la portada, Eduardo, con este camión que aparece por aquí. El instructor, que es el título que no lo he dicho. Ahora nos comentamos un poquito. ¿Habéis tocado anteriormente la novela policíaca o es tu primera incursión? No, no, digo, aún en las anteriores, que no deja de ser un tema, ya te digo, el thriller, que también tiene muchos elementos estos de novela policíaca, de novela de intriga. Pero ya digo, entrar, de hecho, en este tema, en la novela negra pura y dura, pues yo creo que es la primera vez. Y por lo visto, ya digo, por lo que me están diciendo tanto los lectores Cero como las personas que ya tuvieron la oportunidad de leerla, me dicen que no lo deje. Que no lo deje. Buena señal, buena señal. Y aunque te digan lo contrario, tú no lo vas a dejar. No, no, pues yo digo que, como te decía, una vez que me dan cuerda, no paro. Esto que están viendo aquí, aparte de una trilogía, esta fue tu primera, esta aquí está. Sí, Operación Sidi. Operación Sidi, Expediente Otalán y luego La Espuela del Trago. Todo una trilogía. No sé si tenía que haber un enlace una con otra. Sí, sí, digo, todas ellas tienen como hilo conductor, pues esos sucesos tan trágicos que nos conmocionaron a todos, que fue la mañana del 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre, las torres gemelas. Aunque evidentemente, ya te digo, la historia, pues hay que reconocer que es un desbarre del autor. Vamos, como hablábamos aquella vez cuando me dijiste si yo me consideraba conspiranoico, dije, una cosa es escribirlo, otra cosa es creérselo. Claro. Luego apareció, esto también fue un poco de atrevimiento, este que voy a mostrar, el octócono de Candía, que titulaste esto, que también es un poco de la prosa erótica. Sí, sí, fue un encargo del editor para esa faceta que tiene también en su editorial, que es la novela erótica vista desde el lado masculino. Y ya te digo, me atreví además como un mito clásico, como es el tema del minotauro y el laberinto, y darle también una reinterpretación, porque ya te digo, parece que lo que marca mi estilo por encima de todo siempre es darle una nueva visión o una nueva versión a unos hechos que ya todo el mundo conoce. Bueno, y como digo, la última entrega, que se presenta, por cierto, mañana sábado 22 de octubre, 12 de la mañana en librería Viva Book, en la avenida Federico García Lorca. El personaje de Agustín Freixanes, este policía, como tú bien dices, poco corriente, es un personaje nuevo, ya estaba creado, aparece en alguna de tus... No, 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 precisamente... Le acaba de dar vida. Efectivamente, ya digo, aunque quien haya leído las tres anteriores sí que notará que hay algún tipo de personaje que ya apareció en las páginas. No quiero decir con ello que sea una cuarta entrega de la trilogía, tampoco quiero caer en el tema este ahora que está tan de moda como el Rose One de Star Wars, o esas series tan famosas que dieron pie a otras series secundarias, como fue aquí en España el caso de Aida, o en Estados Unidos el caso de Fletcher, después del éxito de Cheers. Pero ya te digo, sí que es una historia que tiene algo que ver, ya te digo, algunos personajes son, ya te digo, siguen la misma trama, pero ya te digo, es un tema totalmente aparte. De hecho, personas que la leyeron sin haber leído las tres anteriores, no notaron para nada que necesite un hilo conductor. Cuéntanos un poquito, aunque hay que leerla, evidentemente, ¿vale? Pero, en fin, una pequeña sinopsis de lo que cuentas. Pues, ya digo, en esencia, pues eso, Agustín Frisanes es un policía, es un jefe, un inspetor jefe, que está a punto de ascender a su comisario, en la raíz de una operación que había tenido lugar en un país extranjero, pues las cosas no salieron como él pensaba, ni como pensaban los superiores, y aunque no le echaron del cuervo, pues le relegan a la Academia de Ávila, que bueno, ya muchos quisieran que le relegaran a un sitio de esas características. Y ahí, pues él se dedica a instruir, precisamente, a los agentes de nuevo ingreso. Y, de repente, pues una mañana de verano, de domingo, cuando nadie contaba con que pasara nada, le llaman al despacho del comisario, y resulta que vuelve de cabeza al servicio activo, pues a raíz de eso que ya te iba a aparecer en la portada, el atraco a un furgón blindado. Y, pues, ¿por qué te vas a la Baleares, concretamente a esa preciosa isla que es? Pues, porque ya digo, mi vida profesional empezó prácticamente allí, en Mahón, y ya digo, aunque el personaje principal no soy yo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que eso marcó un antes y un después en mi vida. Y quiero, pues ya digo, no es un homenaje tampoco ni nada, pero sí es verdad que hubo muchos buenos momentos allí, y que a veces, ya digo, de una manera directa o indirecta, pues uno se ve como en la necesidad de plasmarlos. Yo me estuve viviendo casi un año en esa isla, Jacobo. Pues mira, entonces sabemos de lo que hablamos. Y es cierto que deja huella, es maravillosa, es un sitio fantástico. Además, yo digo, tuve la suerte de vivir en la zona de Viniveca, allí al lado de Cala Corré, y precisamente es uno de los sitios que sale ahí en la novela, y ya digo que, ¿qué es eso? Que quienes tuvimos la suerte de haber pasado por las Baleares, yo creo que nos marca. ¿Qué puerto más auténtico tiene Mahón? Espectacular. ¿Puerto natural, de los más importantes que tiene Europa? Dicen que después de San Francisco es la rada natural más larga del mundo. Sobre todo, lo que tiene punto esa isla, el menor que es la fusión de diferentes culturas que han ido pasando durante siglos por menor que verdad. Sí, sí, sí. También es una cosa que menciono en la novela, ya digo, tanto el paso de los fenicios, de los romanos, la invasión árabe, y después pues esa... Los ingleses, dejaron una huella. Los ingleses y los franceses, precisamente. Hay muy poca gente que sabe que durante el siglo XVIII en Menorca fue británica y francesa, y que a diferencia de Gibraltar sí pudimos recuperarla. Cuando vas a Villa Carlos, por ejemplo, te das cuenta de la presidencia inglesa que hay allí. Que sale también en la novela, ya tengo Villa Carlos, y además el Hotel Almirante que tiene... Eso te iba a comentar, ¿te acuerdas que del puerto de Mahón, en fin, a la otra parte de la isla, a la otra del puerto, que decían que es donde había el almirante, el famoso almirante Nelson, de la Armada Británica. El Collingwood, que también estuvo allí, que es lo que cuentan, que en el hotel que se aparece el fantasma de vez en cuando, y que algunas noches suena una tecla del piano, y es el fantasma de Collingwood que anda por ahí. Eso ya te digo, eso ya leyenda urbana o no, yo no tuve la suerte de presenciarlo. Oye, la novela policiaca, en tu primera incursión, ¿se presta a darle más caña a la imaginación? En fin, darle un poquito más de... Crear a otros personajes, otras situaciones, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir, de lo que ha podido leer uno de novela policiaca o ver en el cine, ¿te ha ayudado de alguna forma esto? Sí, sí, ya de hecho, lo digo muy claro, quienes tuvimos la oportunidad de haber vivido esa época, la serie aquella famosa y muy bonita, que era Colombo, que siempre empezaban las historias por el final. Todo el mundo sabía quién era el asesino y luego lo que faltaba era por qué el asesino había matado a X persona y cómo Colombo llegaba a la conclusión. Pues un poco, ya te digo, esa dinámica la utilizo en la novela porque empieza casi por el final y luego casi todo el tiempo es una especie de flashback, porque la historia se desarrolla a lo largo de una semana y es desde ese primer momento en el que hay una especie de clímax, una vuelta atrás, de por qué todos los personajes llegan a ese punto concreto. Bueno, mañana, como digo, presentación oficial, librería Piva Book, 12 de la mañana. Allí, allí estaré. ¿En qué andas ahora? Que seguramente estás escribiendo sin lugar a dudas. Pues sí, ya digo, ya tengo 100 páginas escritas de una nueva novela y esta vez me voy a la Roma clásica. ¿A la Roma clásica? Sí, sí, sí. Aunque, bueno, ya te digo que no voy a ser ni mucho menos ni pretendo ser ni Robert Grace con el famoso yo Claudio ni tampoco Santiago Posteguillo. A uno y a otro les tengo un respeto, pues ya te digo, reverencial. Y ya te digo, yo lo que quiero pues es escribir una novela que sí que es verdad que se centra en un momento histórico, pero como siempre darle un enfoque es genial. Bueno, oye, ¿cómo eliges los temas? Por ejemplo, de novela policíaca al Imperio Romano. Pues mira... Esos giros, ¿por qué? ¿A qué obedeces? Las personas que me leen siempre me dicen que claro, que yo tengo una influencia muy grande del thriller, de todos los que leí a lo largo de mi vida y de los que sigo leyendo. Y dice, aunque seas capaz de cambiar de registro, pero siempre en el fondo se ve como que hay eso, un remanente de thriller, sea policíaco, sea novela de intriga, sea novela histórica, incluso con la novela erótica también parece que hay una trama ahí que invita a querer seguir leyendo. ¿Tiene título ya esa nueva novela? Sí, sí, Brumas de Pannonia. ¿Brumas de Pannonia? Pannonia, la región de Pannonia que era lo que ocupaba hoy parte de lo que es la Yugoslavia, parte de lo que es Austria, hasta los límites de Dacia que era la Rumanía que hasta los tiempos de Trajano no se llegó a tomar como nueva provincia del Imperio Romano. Bueno, pues aquí te espero, Macho. Yo encantado, cuando esté lista ya sabes que te avisaré. Bueno, ya van cuatro, Cinco, cinco. Ah, cinco, perdón, que está un poquito más delgada. Por cierto, una de ellas, que nos hemos dicho recordar que esta sí fue premiada. Sí, el cuarto certamen de narrativa literaria que convocó la editorial y ahí nos llevamos el premio y ya digo que fue un poco de catapulta para poder seguir con esta. Gracias por tu visita, Jacobo Otero. Muchas gracias. Por cierto, este verano visité tu ciudad, Santiago de Compostela, maravillosa como siempre. Y seguro que te lo pasaste genial. Muy bien, gente para dar y regalar, también como siempre. No, además este año que estuvo un clima excelente, seguro que lo pudiste disfrutar bien. Bueno, gracias, Jacobo. Hasta la próxima. La última salida nos lleva a Clasillas. Allí se ofrece uno de los talleres de un festival del cual hemos hablado esta semana, Almería Swing Fest. 200 valles de toda España, incluyendo profesiones de reconocido prestigio, se dan cita durante este fin de semana para darle un poquito de swing a la sociedad almeriense. Señor Domínguez, pues la última excursión. Cuéntame, adelante. Sí, Joaquín, seguimos en esta, como has podido comprobar, intensísima tarde con muchísimas actividades en la capital almeriense y otra de las actividades que va a estar, al igual que la de los abogados del coro del colegio o de los colegios de abogados de España, es la segunda edición de la Almería Swing Fest que se va a celebrar aquí en la capital almeriense. Ya, de hecho, se está celebrando hoy, mañana y pasado mañana. Nos lo va a explicar y seguro que muy bien. Mónica Navaló, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miembro de la comisión organizadora, ¿no? Así es, sí. Mónica, no es la primera, ya es la segunda edición que llega a Almería lo que es el Almería Swing Fest, ¿no? Exacto, podemos decir que es la segunda y esperemos que queden todavía muchas por delante. Habéis arrancado hoy, de hecho, ahora vamos dentro de unos minutillos a ver si podemos ver unas imágenes. Ya tenemos el primer taller que se está celebrando ahora mismo. Sí, hemos empezado a las seis y media, el primer taller y a lo largo de todo el fin de semana, hoy, mañana y el domingo, habrán muchos más talleres y fiestas todos los días también. Leía, no sé dónde era esta mañana, creo que era en una nota de prensa, que en torno a 200 bailarines, lo que se van a dar cita aquí en Almería durante este fin de semana, ¿no? Inscritos hay 200 bailarines, pero esperamos que, porque las fiestas son abiertas y realmente puede venir gente sin haberse inscrito antes y comprar en taquilla, así que esperamos más de 200 bailarines. 200 bailarines representando a qué ciudades, a qué países. Pues tenemos gente de toda España, todas las provincias y también de fuera, de Portugal, de Francia, de Italia, de Grecia, vienen de muchísimos sitios. Bueno, distintos escenarios en la capital almeriense y también este año se une lo que es el municipio de Huércal de Almería, ¿no? El año pasado ya hicimos una de las fiestas en la Sala Benhumeya, que está ya dentro de Huércal y el resto son todas aquí en la capital, sí. Mónica, creo que son 13 talleres en total impartidos por profesores que son auténticas eminencias a nivel nacional e internacional, ¿no? Así es, así es. Contamos ahora mismo el taller que tenemos aquí al lado, son una pareja de Valencia, Miguel y Carla, especialistas en Lindy Hop, que es uno de los bailes principales que bailamos en el swing y luego viene también una pareja de Polonia, Marta y Rafael se llaman, una especialista de Madrid y otro de Vitoria. ¿Qué modalidades de baile abordáis? Pues normalmente de todo tipo, todo tipo dentro del swing. Las que vamos a dar dentro del festival son Shag, Lindy Hop y luego cursos masterclass de tipo líder, follower, jazz steps y musicalidad. Mira, mira, mira ahora qué bonito que estamos viendo imágenes, dice el refrán que a veces vale más una imagen que mil palabras. Mónica, para mañana algo que destaque, que quieras destacar en esencia. Hombre, pues sobre todo la gente que viene de todas partes y de Almería, que se hace todo una gran familia, que esto es increíble de vivir y de hacer y que llamo a todo el mundo a que quiera apuntarse, que se puede venir, que esto es libre y estaremos muy contentos de tenerlo. Me imagino que tras el éxito que habéis tenido con el número de participantes en esta segunda edición, la siguiente será preparar la tercera, ¿no? Por supuesto, ya estaremos pensando en a ver a qué profesores nuevos y mejores nos podemos traer. Mónica Navalón, mil gracias por estos minutos que nos has dedicado. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues Joaquín, estamos viendo imágenes de este segundo Almería Swim Fest que va a congregar este fin de semana 200 bailarines de toda España para poner punto final precisamente a esta entrevista. Como decía, veíamos las imágenes de lo que es esta clase que se está o este taller que se está celebrando en este momento. Mónica, gracias. Joaquín, con esto nos despedimos. Feliz fin de semana si Dios lo quiere. Nos vemos el próximo lunes. Muy buenas tardes. Así es, gracias Juan Domínguez y el amigo Jesús Barceló. Gracias Mónica, que vaya bien esta segunda edición de la Almería Swim Fest. Desprendimiento de rutina. El título del trabajo pues nos guía un poco y nos... una pista de quién son estos dos tíos. La verdad que tienen un morro que se lo pisa. Antilópez. Se hacen llamar y están en Almería mañana sábado 22 de octubre en el Teatro Cervantes. Chiripop absurdo depresivo es como califican el producto que ofrece. Una pequeña muestra. El lunes un poquito más, ¿vale? Disfruten del fin de semana. Adiós. Gracias.